Espero te guste No me conoces, el tiempo ya ha pasado Lo bueno se ha tirado, lo malo se ha quedado Sin lamentos del pasado, la vida y el tiempo Siempre en mi tempo, ese es mi templo Conservo mi temple, sonidos y ritmos me hacen estar más consciente Esto es un ciclo y ya no lo veo venir No quiero huir, dejé de fingir Algo que nunca fui, le creo un personaje a mi persona Letras y rap, esa es mi zona Mujeres alcohol y una bomba detona Paro de paradigmas, me alejo de estigmas Mis actos afirman lo que nadie firma Mi persona hace tiempo no es la misma No, no, hace tiempo no es la misma Palabras intacto, pierdo hasta ese contacto Quizá no estoy apto para estas frases, te lo advierto Si yo no me conozco, entonces tú Tú no me conoces, te lo advierto Si yo no me conozco Tú no me conoces Con el tiempo todo cambia, las costumbres, personas y labias Con razón, todos tenemos historias bajo el brazo Pero nuestro trazo es la excepción en percepción Seres no perfectos, defectos en efecto Por montón, pero por nada Viviendo en maderos y las puertas de madera Cerradas en nombre de Madara A mi ser y a los míos, I love you Haciendo obras en la sombra, no siendo notorios Porque cuando el sol está puesto Pero la ventana cerrada Es tener el mirar azul, pero no poder ver nada Hoy tú, en mi vasija Yo haciendo moldes para que los elijas Te escaparáte, si no pudiste elegir Cómo vivir, te deja opción A morir como tu mente te lo fija Como un santo Para tantos, menos para el de arriba Y sí para el de abajo Y es lo que me tienta Tirar la misma piedra Sin quitar la mano En señal del rapto Y que el mundo se hundió Huyo, huyno Todo fluyo como río en diluvio Y cuando caiga la última gota del cielo Caerá la de nuestra boca Y el time murió Huyo, huyno Y el de arriba La musica Gracias por ver el video.